Continuamos con más información en esta mañana de la radio, todas las sensaciones vividas desde el domingo a la madrugada y hasta el día de hoy, donde luego de que incendiaran su camión, se encontraron con también el apoyo de la gente. Estamos hablando de Leandro, es el propietario del camión incendiado en la madrugada del domingo y con él vamos a hablar. Leandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, muchas gracias por contactarse conmigo. Leandro, bueno, como decíamos, todas las sensaciones, vamos a empezar por el principio, ¿qué fue lo que pasó esa madrugada del domingo? Bueno, todavía no se sabe bien lo que pasó, yo te voy a contar más o menos lo que viví yo. No se sabe bien lo que pasó, si bien es un incendio intencional, no es un accidente, nada, nosotros estuvimos trabajando hasta muy tarde en el camión, lo dejamos ahí en la esquina, donde todos saben dónde fue el siniestro para no molestar gente. Y bueno, el otro día, la mañana, el día domingo, sentimos los bomberos, salimos afuera porque se veía que el templado era muy cerca y bueno, cuando salí afuera me encuentro con que el motivo de los bomberos era el incendio de mi camión. Hasta ahí no habían escuchado otra cosa, los alerta el llamado a bomberos que era cerca, o sea, ni siquiera ustedes dieron aviso a los bomberos. No, no, nada, no habíamos escuchado nada. El camión de mi mujer, no es mi camión. Está bien, sí. No, no, no habíamos escuchado nada. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Digo, encontrarte con que el camión estaba prendido a fuego y que realmente los daños eran importantes. Y es una sensación, la verdad que no te puedo explicar, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza, ves como en un rato se está destruyendo todo lo que te costó, muchísimos años de sacrificio. Y la verdad que es muy triste, muy triste verlo porque no pueden hacer nada. Claro. Lo que entienden, lo que creen que pudo haber pasado es que intentaron robar la batería, como ya le ha pasado a tantísimos camioneros aquí en Pehuajó, y al no poder, bueno, decidieron quemarlo. Sí, 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 tal cual. Así es. Yo no vi las cámaras, hay una cámara acá de una vecina, no las vi, pero bueno, yo, bueno, hay testigos de estas personas que llamaron a los bomberos, que después pude contratar. O sea, andaba rondando gente al lado del camión, y bueno, y uno por conocimiento, que yo ya hace rato que estoy en este tema del camión, sé cómo lo dejo, y bueno, aparte había muchas evidencias, el cajón de herramientas abierto, los bornes de la batería estaban sacados, estaba con un cortacorriente, y la batería está intacta. O sea, que ni siquiera fue por un cortecircuito producido por los chorros, digamos, sino que al ver que la batería estaba asegurada con un fierro, para que no merecen, con un fierro soldado, cuando sacaron los borros y vieron que la batería no salía, prendieron fuego, pero intencionalmente, arranca el fuego, no sé dónde, en asiento, en otro lado, no es un cortecircuito. Leandro, bueno, esta es la parte dolorosa, lo que decías, el sacrificio enorme de poder comprar tu herramienta de trabajo, de mantenerla con todo lo que hoy están viviendo, que ya hemos hablado también con la gente de transporte, y en segundos, la destrucción prácticamente total. Sí, sí, la destrucción, digamos que es, no te digo total, porque bueno, de la mitad para atrás, lo que es diferencial y goma trasera, está intacto, gracias a Dios, y le agradezco a los bomberos porque eso es mérito de ellos, después para adelante no quedó nada, como lo pueden ver en la foto, no quedó nada. Así que bueno, en el momento es muy apresurado tomar una determinación, ves todo así y te dan ganas de tirar todo a la miércoles, porque bueno, decís, para quién se va a luchar si en un rato viene un malviviente y te hace un desastre. Pero después la contracara de la situación, el acompañamiento, la solidaridad de la gente, el empuje de los mismos compañeros de ruta, que bueno, te hicieron repensar esta decisión. Sí, sí, tal cual. Para esa parte no tengo palabras, no tengo palabras de agradecimiento para todo ello. La familia Campera es muy grande y la verdad que recibí el apoyo de todos ellos, principalmente, y de gente, la verdad que trascendió mucho esto y me llama gente continuamente que no conozco, me dicen, no te conozco, pero quiero colaborar con lo que sea, con lo que tengo, y bueno, los amigos que vinieron, le digo, vamos a llevar a los basureros, y yo le digo, no, si estás loco, vamos a armarlo con lo que cueste, le digo, estoy en una situación difícil, justo en un receso de hace 60 días que no viajo, y bueno, y los costos están iguales y me agarra sin plata, digamos, para armarlo. Así que bueno, empecé a recibir el apoyo de todos, tenemos dos grupos de camioneros que sé que están haciendo una acta para mí, la gente que apoya, la empresa donde trabajo también se hizo presente, así que la verdad que contento porque es como que fui cosechando lo que he sembrado en toda mi vida. Así que palabras de agradecimiento, no tengo palabras, gente que aparece con un pollo asado a la noche porque dice, vi que trabajaron todo el día, no deben haber hecho para cenar, aparecen con un pollo, o a la hora del mate, ayer con una torta, no, no. La verdad que eso te... hoy te digo que hace cuenta que no pasó nada. Claro. Bueno, emociona, ¿no?, cuando uno recibe esto de la gente, cuando uno ve que los malos son pocos, si bien hacen mucho daño, pero es muchísima la gente que tiene más intención de colaborar y hacer las cosas bien y apoyar a una persona que vive de su laburo. Tal cual, tal cual. Hoy te puedo asegurar que el domingo hacía cuenta que era un velorio mi casa, pero hoy hacía cuenta que vos venía acá y hacía cuenta que no pasó nada. Y todo ese ánimo se lo debo a la gente, a los colegas camioneros, a las empresas donde trabajo, a toda la gente que no conozco, algunos, y se ofrecen con lo que tienen, el que tiene un zampi me lo oferta, el que tiene plata me oferta lo que tiene, el que puede hacer una torta la hace, y el que no vino a laburar como laburamos el lunes, y el camión ya está para entrar al chapista, y el motor en el taller reparándolo, se está trabajando para hacer lo más rápido posible, siendo que ya estamos a un mes de la cosecha, que es lo que todo camionero espera. Es el momento de mayor trabajo lo que se viene. Siempre el camionero espera la cosecha, que es, como vos decís, donde el camionero a veces junta un manguito más que en este tiempo, ¿no? Leandro, hablábamos hace un tiempo con otro camionero, Sebastián Garrido, que también sufrió el robo de sus baterías, y que, más allá de la situación puntual, decía, ¿cuánta necesidad tienen hoy los camioneros de contar con un lugar, una playa de estacionamiento segura, donde haya gente cuidando, donde los camiones estén protegidos, donde el camionero pueda dormir tranquilo, sin tener que enfrentarse a estas situaciones? ¿Coincidís en esta postura? ¿Crees que hoy es una necesidad en Pehuajó este servicio para ustedes? Sí, tal cual. Estuvimos hablando con Sebastián ayer, y hoy también estuve hablando. Sí, tal cual. Toda la familia camionero quiere eso, porque es muy necesario, porque el camión, uno se da cuenta que el camión es un vehículo grande, y vos lo estacionás en la puerta de tu casa, y molestás al vecino, y en realidad el camionero, si bien está mal visto por todo el mundo, no sé por qué, no somos jodidos y sabemos cuándo molestamos. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que, como en este caso, yo lo dejo a un lado que está solitario, digamos el camión, cerca de mi casa, y te pasan tantas cosas. Entonces, a veces estamos obligados a molestar. Entonces, para que eso no suceda, sí, tendría que haber una playa que, a ver, yo no entiendo mucho, pero en ciudades mucho más chicas que Pehuajó, la tienen en la playa, hay una playa municipal, y es gratuita o con un mínimo costo. Acá tenemos dos playas, y una es privada, o sea, las dos son privadas, pero una tiene que ser socio, que es la cooperativa La Unión, y la otra es la playa de bomberos, pero en playa de bomberos los costos son muy altos, y la verdad que los números que maneja el camión son tan finitos que no nos alcanza para comprar una batería, por eso la cuidamos tanto, una goma, lo que sea, y encima tener que pagar un costo tan alto para estacionar el camión, se hace, yo digo que imposible. Estaban organizando entre los camioneros justamente pedir una audiencia con el intendente, hacer algún tipo de reclamo para evaluar esta situación, para analizar la posibilidad de contar con este servicio. Sí, sí, estaba previsto marchar hoy por la responsabilidad, y bueno, sinceramente, uno no está acostumbrado a esas cosas, justo vino un amigo ayer, y me pasó el nombre del señor intendente, al cual lo llamé, para ver si podíamos evitar toda esa movida que íbamos a hacer ayer, al cual le agradezco, porque me atendió muy amablemente, no tengo la posibilidad de conocerlo personalmente, pero la verdad que fue muy positivo el diálogo que tuve con él, así que bueno, me dio una audiencia para el jueves, yo no puedo, me dio una audiencia para el viernes, no puedo, yo le decía que en la semana no iba a estar, el señor intendente no sabe que tiene otros problemas aparte de esto, todos sabemos que la situación que estamos atravesando, así que bueno, le agradezco de la manera que me atendió, y dice, bueno, cuando vos vuelvas, vení, lo charlamos, y no hay ningún problema, así que bueno, se suspendió todo eso, porque la verdad que tuve una charla muy positiva, y bueno, gracias a Dios, voy a tener la oportunidad de hablarlo con él, y charlarle personalmente, y la verdad que me pareció muy positivo el diálogo que tuve con él. Bien, la idea es recordarle este reclamo que ya viene de hace tiempo, y es contar con esta playa de estacionamiento, y con alguna seguridad para ustedes, y para sus camiones. Sí, sí, entre todas las cosas, va a estar la posibilidad de charlar ese tema, a ver qué es lo que se puede arreglar, pero bueno, lo mío era, estaba toda la ciudad colaborando conmigo, me interesaba esa parte primero, porque si no, no voy a llevar nada al estacionamiento si no armo mi camión, ¿no? Y bueno, tuve una respuesta muy alentadora en ese sentido también, así que, listo, yo que era el que estaba, no era el que decidía, pero el que estaba a la cabeza de eso por la situación mía, decidí echar para atrás todo eso, porque la verdad que me parecía inútil y llevarle a una persona que está haciendo tantas cosas por nosotros, llevarle otro problema más. Bien. Leandro, bueno, nos alegra que más allá de toda la situación terrible que les tocó pasar, finalmente todo haya podido terminar de la mejor manera y que la solidaridad de la gente te haya hecho rever esta decisión que se tomó en frío y, o sea, en caliente en realidad y en el momento de que todo estaba pasando, nos alegra de que también haya una puerta abierta para poder hablar de las necesidades de los camioneros aquí en Pehuajó y, por supuesto, que ponemos la radio a disposición para contar los resultados de esa reunión y de las gestiones que puedan llegar a realizar. Dale, dale, yo te agradezco a vos y sí, estamos en contacto, yo bien, bien, no sé cuándo va a ser la reunión porque yo tengo que viajar a Córdoba, tengo una gira de una semana más o menos y cuando vuelva nos ponemos en contacto con esa reunión y te informaré qué es lo que sacamos positivo. Bien, lo agradecemos muchísimo y a disposición para lo que necesiten. Listo, muchísimas gracias y le agradezco a usted por el tiempo. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día. Bueno, Leandro, camionero de nuestra ciudad, bueno, pasando por todas las situaciones habidas y por haber, intentaron robarle las baterías del camión, lo terminaron incendiando y cuando creía que todo estaba perdido, la solidaridad de los pehuajenses le hizo repensar esta situación y empezar a trabajar. El camión se está preparando para la próxima temporada de cosecha, hay mucho trabajo por hacer y hay mucho por agradecer también.